Un día es para cumplir reuniones, seis meses de constante preparación, tres días de preocupación y lágrimas. Solo un día tomado como crear esta familia, como amistades para todo el mundo. Para nosotros no solo nos genera una gran ilusión y no solo nos hace falta preparación, sino una gran motivación. Y esto se genera en cada reunión y se alimenta con cada relato, con cada historia, con cada experiencia. Porque es este LAMUR el que queremos vivir. LAMUR 27 con todos ustedes. Si hay algo que tenemos claro es que ni la segunda ni las terceras veces son iguales. Porque cada oportunidad es única. Porque la vida es experiencia y recuerdos. Y no me queda más que un futuro para poder sentarme en estas aulas motivando a las próximas generaciones de LAMUR. Cuando en 20 años miremos hacia atrás, aseguremos que todo el camino que nos llevó a LAMUR 27 haya valido la pena. Muchas gracias. LAMUR 27 con todos ustedes. LAMUR 27 con todos ustedes para cumplir 23 años, 6 meses de constante preparación, 3 días de preocupación y la herencia. Pero solo un día tomado para crear esta familia, con amistades para toda la vida. Para nosotros, no solo nos genera una gran ilusión y no solo hace parte de lo máximo, sino una gran motivación. Esto se genera en cada una de las luces y se alimenta con cada relato, con cada experiencia. Porque en este LAMUR, el que queremos vivir, LAMUR 27 con todos ustedes, si hay algo que tenemos claro es que ni las segundas ni las terceras oportunidades son iguales. Porque cada oportunidad es única, porque cada oportunidad es única, porque la vida es experiencia y es recuerdo. Y no me queda más que un futuro poder sentarme en estas aulas motivando a las próximas generaciones. Cuando en 20 años, señores, miremos hacia atrás, quisiera asegurarles de que lo que yo vea, haya venido la pena. Y que ustedes fueran parte de eso. Muchas gracias.